En cuanto a la sensación general, parece que está muy interesante el coloquio. Tenemos gente que viene de Córdoba, de Buenos Aires, de muchos lugares y ya se va generando en esta octava edición un público que por una parte incorpora nuevos miembros y por otra parte ya hay gente que agenda el coloquio como un evento y lo tiene ahí como en espera, digamos. Y en esta nueva edición, ¿cuáles son los temas o ejes centrales que lo atraviesan? Sí, bueno, en esta edición es básicamente o gira en torno a la filosofía política. Hay una discusión muy fuerte que venimos trayendo del coloquio anterior donde trabaja el problema de la subjetividad de manera muy fuerte. Nos preguntamos por formas de pensar lo común en las sociedades contemporáneas en relación con autores que si bien no han escrito en nuestra época, nos invitan todavía a pensar estos problemas cuyos textos tienen todavía vigencia y formas de pensar lo común como experiencias cotidianas también en la actualidad, en nuestro continente y en relación con la oleada neoliberal que intenta la continua privatización, mercantilización. Y en estas formas de lo común, en estas formas de pensar lo común, ¿qué conceptos teóricos aparecen que se pueden analizar? Bien, y acá la ventaja que tiene el coloquio de filosofía respecto a otros eventos es que, y la filosofía quizás también, es que los conceptos pueden conectarse entre sí con otros conceptos. En el caso de este coloquio, y ha sido un poco la impronta de todos en general, los conceptos que utilizamos abren las temáticas, no las cierran más bien. Pensar lo común acá puede ser enfocado desde la filosofía política, desde la psicología, desde el problema de la educación, desde la sociología, o sea, lo que quiero decir en general es que esta perspectiva, o sea, ubicar el problema de lo común como herencia, que es una discusión que se hereda como sociedad, puede ser abordada desde múltiples disciplinas, y la filosofía ofrece un ámbito para pensar.